Inglaterra A ver, aquí está mejor la vira que viene, la vira, 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 la vira. Ahí, por ejemplo, la vira está esa trinchera que se armó, que era grande, que está tapada ahora. Se le ponía a hacer una toma para mostrar cómo queda, que al final no se ve. Ahí se ve que está tapada, o sea, ya no se ve la... Y aquí tenemos dos, entonces no sé si la idea sería dejar una despejada y la otra con tierra, pero dejando los textiles más a la vista, no sé. Porque la idea mía era que esta o una de ellas tuviese la ficha puesta y dejarla así, abierta con la ficha puesta. ¿Lista para cerrar? Sí, sí. Y así la gente ya en el proceso final del recorrido. ¿Cuál será despejar mejor? ¿Eso a lo mejor mejor? ¿Ahora? ¿Para ahora? Sí, despejamos una. Está tomando...